El trabajo del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local les damos la más cordial bienvenida a este encuentro. Un saludo especial a doña Yelena, directora de Extensión Universitaria, le agradecemos su participación acá. Obviamente el agradecimiento a don Jorge, ahorita lo vamos a presentar, y a cada una y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por su participación. Don Jorge Jense, él es sociólogo de profesión básica, y ha tenido una gran experiencia en materia de desarrollo organizacional, de gestión pública sobre todo, y desarrollo organizacional en América Latina. Es argentino, y es director de una organización civil que se llama TOC. Entonces ahí don Jorge podrá luego comentar más en detalle. Esta organización ha trabajado por más de 20 años en América Latina, apoyando, asesorando diversas instituciones y organizaciones. Tiene un convenio desde hace años con la Universidad Litoral de Argentina, que nos comentaba que es una de las cuatro, digamos, de mayor tiempo, desde hace más de 100 años en Argentina, y de las mejores, tengo entendido, también en el sector público de allá. Con don Jorge hemos estado desde el lunes, bastante intensivos, martes y una parte del miércoles, compartiendo experiencias sobre este tema de la gestión de la capacitación con el equipo del instituto. Y como a veces sucede, viene un experto internacional, y viene un ratito, viene la actividad, y se nos fue. Entonces, quisimos programar en una semana, bastante intensivo, con sus noches, incluyendo. Un espacio en el cual pudiéramos compartir estos enfoques con algunos compañeros y compañeras de la universidad. Y lo adelanto, más allá del tema que convulguemos, o estemos sintonizados o no dentro de la universidad, o con respecto al enfoque que planteé don Jorge, es una buena excusa para encontrarnos y hablar sobre cómo es que estamos gestionando nuestros procesos de capacitación acá. Y mañana, el viernes, tendremos un encuentro mañana con encargados de recursos humanos municipales de 30 municipios del país, casi que de todas las provincias, y el viernes con encargados de capacitación de algunas de las instituciones de la administración pública que se vinculan con el sector comunal y municipal. Entonces, ha sido una semana bastante intensiva, muy enriquecedora. Y esto sería básicamente un preámbulo. Nos interesa mucho que además don Jorge sepa quienes estamos acá, aunque le hemos comentado a grosso modo, intentamos invitar a gente de las instancias que gestionan capacitación dentro de la universidad. Nos faltarán un montón, como siempre, pero toda lista siempre es subjetiva. Pero fundamentalmente es instancias que brindan servicios de capacitación o de educación no formal hacia fuera de la universidad. E invitamos, por lo menos, creo que al PASE y al CCED a nivel interno, que también, aunque el enfoque puede ser otro, creo que pueden tener algunos elementos que les sirvan. Vamos a hacer una brevísima presentación. Un máximo de 33.5 segundos. ¿Verdad? No, algo muy cortito. Por lo menos para que don Jorge sepa el nombre y de dónde proviene aquí en la universidad. ¿De acuerdo? Bueno, si gusta, doña Jenny, vete, por favor. Muy buenas tardes. Ana Echeverdi, del Instituto. Jenny Ortiz, y es hoy colaboradora del Instituto de Formación y Capacitación Municipal en Calidad de Comunicadora. Buenas tardes, Ana Olayos, del Instituto. Buenas tardes, Patricia Jiménez, del Instituto. Merida Huert, de Derechos de Extensión. Eversa Ortiz, de la Iglesia de Extensión. Buenas tardes. Mi nombre es Yulisa Araya, yo trabajo en el Centro Universitario de Guapilis. Y más bien agradecer porque nos facilita mucho por proyectos que estamos manejando allá. Dos de ellos, los CORDIN, que es un observatorio comunal, y el otro que es Tertulis. Y es un placer estar acá. Gracias. 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 Buenas tardes. Juan y Villalobos Manzanares, administradora del Centro Universitario de Orotina. Dice que está bien. Muy buenas tardes. Carlos Madrigal, Ciudad de Investigaciones Urbanas del Centro Universitario de San José. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Joaquín Jiménez, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, actualmente destacado en la presidencia ejecutiva del IFAM, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Jennifer Azofefa, capacitadora del Centro de Capacitación y Educación a Distancia. Buenas tardes. Mi nombre es Clara Vila, del Colegio Nacional de Educación a Distancia. Buenas tardes. César Alonso Sancho, encargado de cátedra de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Buenas tardes. Mi nombre es Aida Aze. Trabajo en la Dirección de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, específicamente en los aspectos que tienen que ver con gestión de la calidad, entre ellos la capacitación. Buenas tardes. Rosibel Miquel, del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Viselectoría de Investigación. Buenas. Buenas tardes. Cindy Jiménez, del Programa para la Promoción del Trabajo en Derecho. Buenas tardes. Rosario Vilaboda, del Instituto. Buenas tardes. Mi nombre es Priscila Oriento, soy encargada del programa en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Buenas tardes. Soy Melissa Sánchez, del Programa de Gerontología y soy profesional universitaria. Buenas tardes. Alejandra Chacón, Administrador del Centro Universitario La Cruz. Buenas tardes. Régulo Solís, del Centro Universitario de Huaples, en la Región Huatacaria. Gracias. Buenas tardes. Mario Venegas Jiménez, del Centro de Planificación y Programación Institucional. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Lucío Vallecillo y soy de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de Extensión. Bueno, rápidamente comentarles un par de insumos o antecedentes. Entonces, ahí por el año 2003, 2004, Grace se recordará mejor que yo, llevamos un curso virtual con Top y Don Jorge era el director y participaba en el curso. Y con Olguita, con Olga Ruiz y Grace este servidor. Y fue muy interesante, pero fue virtual. Y había una cantidad de instrumentos sobre eso que hizo mucha falta tiempo durante el curso y posterior. Pero siempre quedamos con esa espinita. Porque nosotros en extensión, obviamente hemos trabajado en capacitación, pero todo lo que es la parte instrumental y de metodologías, ahí hemos venido construyendo más en función de procesos muy empíricos. Y entonces, siempre hemos planteado esto, la posibilidad de tener espacios donde podamos intercambiar entre nosotros y nosotras y ver otros enfoques. Entonces, yo les adelanto que más allá que el tema, quizás, de la gestión de la capacitación para el desarrollo territorial, en estos dos días, después de haber compartido con Don Jorge, tuvimos, tomamos una decisión que tal vez no sea la que uno hubiera querido, pero en términos de abarcar dos temas tan complejos nos vamos a enfocar un poco más hacia los procesos más técnicos, ¿verdad? Entonces, la primera parte, que es la presentación de Don Jorge, quizás va a enfocarse más hacia la parte administrativa, hacia esas lógicas de los procesos de la gestión de la capacitación. Y en la segunda parte, ya con la interacción y con las preguntas, podremos irle sacando, como decimos aquí a Lotico, sacándole más el jugo, ¿verdad? En términos de cómo esas tecnologías, esas metodologías, esos enfoques, podríamos de alguna manera irlos implementando o contra, analizando, ¿no? Contra lo que hacemos en nuestros territorios, comunidades o regiones. ¿De acuerdo? Así que esa es la apuesta, ¿verdad? Y sin más, también agradecerles a las personas que nos están siguiendo por Onda UNED y al programa Onda UNED por esta transmisión. Don Jorge. ¿Se lo ponemos acá? Muy buenas tardes. Disculpen que me siente, pero tengo que manejar la máquina esta, así que es necesario. ¿Se alcanza a escuchar bien desde allá? ¿Sí? Yo acá con el micrófono no alcanzo a verificarlo. Y estábamos conversando en estos... Estuvimos conversando en estos dos días de trabajo bastante intenso que tuvimos. ¿Qué enfoque darle y dónde poner prioridades, dónde poner los acentos en estas discusiones que teníamos previsto? De los cuales esta es la primera, ¿no? De estas dos adicionales que don Javier comentó. Y un poco la conclusión que terminamos llegando es que cuando uno plantea un problema de esta naturaleza, en realidad lo que está haciendo es acotar el campo. Está diciendo qué segmento del mundo, a qué segmento del mundo me voy a referir porque no podemos hablar del mundo como conjunto. Entonces, este segmento que nos interesa y que tiene que ver con el título que dice la gestión de la capacitación, en realidad requiere una pregunta previa. Y la pregunta previa es, ¿cuál es el territorio, cuál es el objeto, cuál es el destino de esas cosas que llamamos capacitación? Y que además estamos suponiendo que existe una gestión, o sea, un proceso técnico para fabricarla, entre comillas, para producirla, ¿no? Y la pregunta es, ¿para quién? ¿Para qué y para quién? ¿No es cierto? Dos preguntas, ¿no? Entonces, uno puede analizar esto desde distintos ángulos y podría ver en última instancia que el mundo no lo ve desde el lado de la silla que está sentado, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegué, después de las conversaciones previas que tuvimos, llegué a sentarme en una silla que era el instituto. Y el instituto, a mirar desde ese lugar, el instituto tiene una serie de responsabilidades, el instituto como parte de la UNED, vista desde esa puerta de salida que es el instituto, que es el conjunto de actividades que se realizan en ámbitos locales, ámbitos municipales, que son ámbitos territoriales. La UNED, por otro lado, es una institución académica que es atípica. No todos los países tienen instituciones como esta, que es que están repartidas territorialmente. Tampoco todos los países tienen instituciones académicas universitarias que tienen en su filosofía, en su misión, en su misión originaria, el concepto de la distancia, están en el nombre, ¿no? Es el territorio y la distancia, o sea, es lo contrario a la universidad tradicional europea que nace en un lugar y la Universidad de Boloña estaba al servicio de servir a Boloña, ¿no es cierto? Desde la media, que es la universidad más antigua del mundo. Estos son casos de universidades que han nacido con otra impronta, con otra lógica, ¿no es cierto? Dentro de todo lo que es el territorio, el campo de lo local acota una cierta parte de esto, ¿no? Entonces, desde esa silla, desde la UNED, frente al campo de lo local, y utilizando una puerta posible que se contacta con lo local, que es el instituto, me planteé, y discutimos estos dos días, la gestión de la capacitación, ¿a qué debe dirigirse? Esa era la pregunta, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, a las poblaciones meta, a los municipios entendidos como territorios donde vive gente, a las municipalidades entendidas como organismos del gobierno, en el local, ¿a quién? ¿cierto? Si uno analiza un poco esto, dice, bueno, para poder responder esta pregunta, tengo que correrme un poquito en un costado, y decir, bueno, pero empecemos por diferenciar capacitación de otras cosas. Y la universidad produce capacitación y produce educación formal y tiene carreras y demás. Entonces, nos estamos refiriendo a todo lo que hace la UNED, a todo lo que hace la universidad, o lo que sería la formación o la educación universitaria, como le queramos llamar, o nos estamos refiriendo a algún aspecto de eso, ¿no? Entonces uno tendría que decir que esa transferencia de saberes, de capacidades, de lo que sea, es distinta cuando está apuntando a, por ejemplo, formar un profesional en una carrera como un administrador, o como un abogado, que cuando se dirige a otro tipo de ámbito, ¿no es cierto? Entonces esos ámbitos hay que definirlos como los ámbitos donde se trabaja. Por lo tanto, la capacitación, en este sentido de lo que estamos hablando, es la transferencia de algún tipo de cosas. Entonces tendríamos que pensar que a lugares de trabajo, donde hay personas en lugares de trabajo, o dicho de otra manera, a personas en situación de trabajo. O sea, personas dentro de organizaciones donde están trabajando. Donde se produce esas cosas que es el trabajo, y el trabajo produce esas cosas que es el valor. Que es el valor, en el caso principal de lo que me interesa acá, que es valor público además, porque en el caso del plano de las cuestiones locales, no estamos hablando principalmente de valor privado, sino de valor público. Y en ese sentido uno diría, bueno, la capacitación está dirigida a organizaciones. Podemos decir, bueno, perfecto, eso es fácil, te dirigí a organizaciones, y por lo tanto uno puede pensar que es cómo capacitar a las personas que trabajan en determinado tipo de organizaciones. Segunda pregunta entonces, ¿cuáles son las organizaciones a las que se está dirigiendo? Si uno plantea el campo local, se tiene que preguntar quién produce valor en los territorios. ¿Quién produce ese valor público al que nos interesa? Y lo que ocurre es que el valor que se produce en los territorios, o sea, el valor que se produce, vamos a decir ahora municipios como el territorio donde vive la gente. En esos territorios hay una serie de organizaciones que están trabajando y que en conjunto producen el valor. Esas instituciones son, por un lado, el municipio, que probablemente es la institución central y la oficial, y que es la representante del Estado, digamos, en el plano local y demás. Pero también hay organizaciones de la sociedad civil que funcionan en forma articulada con el municipio de alguna manera y a veces como cumpliendo parte de sus funciones, por ejemplo, el manejo del problema de la electricidad o el agua potable o cosas por el tipo y que tienen esa entidad. Pero bueno, el valor lo se produce en forma compartida. También hay otras organizaciones sociales que se ocupan del problema del ambiente o del problema social de distinto tipo y que actúan colaborando o presionando y demás y que generan iniciativas comunales y que también están trabajando. Y también hay delegaciones de gobierno central que están ahí, que tienen alguna pata puesta y que están influyendo de alguna manera. Y también hay organismos internacionales que están ahí metidos, que tienen una patita y demás. Y también hay un actor más que también está jugando allí, que es, por ejemplo, la UNED, que está participando de una u otra manera y la UNED me imagino que está participando mucho más que las otras universidades por la territorialidad de su diseño institucional. Lo que hay entonces allí es en realidad un conjunto de organizaciones que no es que gestionan, todas gestionan algo, y ahí trabaja gente, sino que, y este concepto es central, co-gestiona. En realidad se influyen de unas a otras y las cosas que se producen terminan resultando de alguna manera de las articulaciones, interacciones que a veces son de adversarios, a veces son de cooperaciones, pero finalmente lo que ocurre es algo que tiene que ver con ese funcionamiento de un conjunto de organizaciones o nodos de organizaciones que están allí. Bueno, si co-gestionan, es que ese conjunto de organizaciones conforman redes institucionales. La gente pertenece a muchos tipos de redes, pero las redes donde se co-gestiona, o sea, donde se fabrica, entre comillas, se produce algo, son redes donde se trabaja, y esas redes se llaman redes institucionales. Hay otras redes, como las redes sociales, que son redes de pertenencia, y hay instituciones de pertenencia, hay muchos más en el campo institucional, pero hay lugares donde se hace el trabajo de forma coordinada o articulada entre diversos ámbitos institucionales y esas cosas son las redes. Entonces uno se pregunta, ¿a dónde debería dirigirse la capacitación? Esto es, desde un punto de vista epistemológico, digamos así, lo que se llama el problema del objeto, ¿no? ¿Cuál es el objeto, cuál es el territorio, entre comillas, el que me dirijo? No es un territorio geográfico, digamos, no es un territorio físico, aunque coincide, sino que es un territorio institucional. A ese territorio institucional, que es un concepto interesante en el territorio institucional, es al que se dirige el proceso de capacitación en el que puede incidir de alguna manera la UNED. Entonces unos, la UNED, y otros, ¿no? Pero en este caso, bueno, estamos sentados acá en este lugar, que es la UNED, ¿no es cierto? Una vez planteado eso, uno dice, bueno, está bien, ese es mi punto de partida, esa es mi definición de objeto y desde esta silla estoy hablando. Estoy sentado en la UNED y estoy mirando redes institucionales que hay allí. Me pregunto, ¿qué hay en esas redes institucionales? Las redes son las tracciones, son instituciones, son marcos de reglas de juego, acuerdos jurídicos. Bueno, a esas cosas no se está dirigiendo, entonces es como que hay que mirar más en detalle y voy a acercar el zoom para ver si se lucha con esto o no lo espero. Hay una competencia. Estamos en competencia. Bueno, yo sigo tres veces y lo regulo. ¿Qué es lo que hay en esas redes en particular? En esas redes lo que hay es unas cosas interesantes que es que son personas trabajando. Si son personas trabajando, esas personas están ocupando lugares en organizaciones determinadas. Esos lugares en organizaciones que son los equivalentes a las sillas en nuestra sala son los puestos de trabajo. Este es un concepto importante por algo que vamos a ver después. Si decimos puestos de trabajo, simplificando enormemente lo que es la teoría organizacional, pasamos de la organización, que es el organismo entero, el individuo, digamos, hacía el puesto de trabajo que es, usando una metáfora biológica, como decir la célula. El puesto de trabajo desde el punto de vista del análisis organizacional es más o menos equivalente a la célula en el análisis biológico, cómo se está tratando, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque cuando se hacen estos, con una... ¿Ahí se escucha mejor? ¿Ahora sí se escucha mejor? Sí Bueno, lo hubiéramos podido solucionar antes Lo que les decía es que en estas instituciones están esas entidades que son los puestos de trabajo aquí en la organización uno dice que son parecidas como concepto a la célula porque cuando, si nos paramos en el lado de la biología aquí hay gente que debe estar en el campo de la ciencia natural uno podría decir que todo el marco teórico de la biología cambia cualitativamente cuando uno mira de la célula para arriba o de la célula para adentro las categorías conceptuales, las teorías, los grados de formalización y demás hay un cambio cualitativo en el concepto de célula en los puestos de trabajo son algo medio como parecido a eso no digo que los puestos de trabajo son células porque es el reduccionismo biologicista pero es parecido y lo estoy usando como metáfora en ese sentido en los puestos de trabajo hay personas pero los puestos tienen necesidades de capacitación no es cierto, potenciales porque hay cosas que hay que hacer que son independientes de las personas que estén sentadas las personas también tienen necesidades de capacitación y de formación por sus antecedentes, por lo que tienen que hacer y por lo que tienen y lo que les falta por lo tanto la capacitación no se dirige ni a los puestos ni a las personas sino que se dirige a sistemas personas puestos y las necesidades de capacitación puede depender de cómo están conformados esos sistemas personas puestos y las cosas que tienen que ver con los puestos para arriba como para decirlo de alguna manera son las necesidades organizacionales de capacitación y de formación y es qué es lo que se necesita en las instituciones qué es lo que se necesita en las organizaciones y ese es el punto de partida de la mirada en segundo plano aparecen lo que necesitan las personas que están sentadas en esos puestos porque son cosas que pueden tener que ver con lo que van a hacer ahora en las organizaciones o lo que van a hacer el día de mañana en las organizaciones esto distingue dos clases de capacitación que son las capacitaciones orientadas a la aplicación como vamos a ver después o las capacitaciones que están orientadas al desarrollo o que están orientadas con ambas finalidades con algún grado de prioridad diferente por lo tanto cuando uno se pregunta qué es lo que tengo que hacer a qué me dirijo algo por el estilo bueno, en esta charla estamos pensando que uno está pensando capacitación para cosas que ocurren en instituciones ¿no es cierto? y esas cosas en las instituciones ocurren en sistemas puestos personas y hay que tener herramientas, metodologías, formas de pensar para cómo pensar esta cuestión que junta personas compuestos este concepto, esta filosofía se llama ORH quiere decir organización de recursos humanos o sea, es ver la cosa por los dos lados y no por uno solo que no es como se gestiona normalmente en todos los días bien, esto es algo así como el primer punto de partida pararse aquí no sabemos todavía exactamente cuando decimos eso bueno, pero ¿y la capacitación qué es? pero bueno uno cuando se imagina qué es dice, bueno yo lo que me imagino es cómo lo hago y cómo lo hago por lo general es mediante cursos y a distancia presenciales o pasantías o procesos de capacitación individual dirigidos por medio de mecanismos tipo tutoriales hay un repertorio de procesos que yo hago pero eso es cómo hago las cosas o sea, cómo hago la comida bueno, es la receta de cómo uno hace cómo uno hace la cosa pero la pregunta de qué es lo que está haciendo dejemos un poquito de lado qué es lo que está haciendo pero sabemos que hacemos alguna cosa que termina orientada de alguna manera a producir esa cuestión que nos parece que es buena que es la capacitación entonces planteémonos ahora este objeto de la reunión que tenemos hoy apunta a cómo producir capacitación a problemas de tipo diseño didáctico no, estamos pensando en la gestión del proceso o sea, cómo generar procesos de capacitación para ese ámbito que habíamos dicho entonces, en ese contexto en ese plano nos saltamos un poco de qué es la capacitación y dijimos, bueno, ahora después miremos qué es pero pensemos cuál es la lógica del proceso y la lógica del proceso no sé si ustedes lo alcanzan a ver bien lo podemos plantear en términos de que conceptualmente es un proceso sencillo pero en la práctica no es nada sencillo uno dice que es sencillo desde el punto de vista se tiene que hacer un flujo administrativo de esto requiere pocos papeles pocos formularios y qué sé yo y no es, por ejemplo un proceso paralelo a este que se hace en todas las organizaciones son los procesos de administración financiera por ejemplo los de compras o por ejemplo los de gestión de proyectos hacer una compra pública es mucho más complicado pero de lejos que hacer un proceso de capacitación gestionar un proyecto para obtener un financiamiento de un organismo internacional o un proyecto para poner en marcha una investigación hay que formular cosas llenar formularios cumplir con requisitos de 500.000 actores que se los piden y que si no no se lo aprueban y finalmente con un poco de suerte conseguir que no lo meten por todos lados y finalmente el asunto termina no es un problema de complicación burocrática pero si es un problema de complicación conceptual porque no siempre está claro qué es lo que queremos hacer no siempre están claras las metodologías y muchas veces no está claro la filosofía y tiende a convertirse en cosas muy casuísticas ¿no es cierto? si lo miramos desde el punto de vista como lo miraría un analista de sistemas por ejemplo esto es un diagrama global de flujo o como lo miraría un experto administrativo o algo por decir alguien que se ocupe de la ingeniería y el proceso diría bueno estas son las etapas si se quiere hacer un plan de capacitación ya sea para ese por ejemplo la UNED pensando hacer un plan de capacitación para esas redes territoriales que estamos hablando antes o ya sea una municipalidad haciendo un plan de capacitación para adentro de sí misma o ya sea la UNED haciendo un plan de capacitación para su propio funcionario o sea una visión institucional o sea la capacitación para adentro la capacitación para afuera eso técnicamente se llama la capacitación como producción externa que es lo que haría la UNED para los ámbitos municipales y locales y demás o la capacitación interna que la quería para sí misma ¿no es cierto? o la producción interna que la quería para sí misma las fases son más o menos las mismas primero hay una fase de detección de necesidades detección de necesidades significa determinar qué es lo que hay que hacer ¿no? o sea qué es lo que necesitamos y esto implica dos planos de detección que tienen que ver con ese concepto que estábamos hablando hoy de sistemas que son opuestos ¿no? hay que hacer detección de necesidades que son organizacionales por lo tanto tenemos que tener herramientas que nos digan qué cosas necesitan las organizaciones con independencia de las personas y tenemos que tener alguna lógica de detección de necesidades del sistema puesto que son las necesidades derivadas de las personas que están sentadas en los puestos en ese momento por lo tanto eso ya nos genera una cuota de complejidad metodológica y técnica al diseño de las metodologías de detección de necesidades y esto es absolutamente clave esto es absolutamente clave porque resulta que si uno detecta mal las necesidades fracasó antes de empezar detectó lo que no hacía falta o no detectó lo que sí hacía falta y todo lo que haga después ya está viciado por lo tanto los procesos de detección de necesidades son como la clave si es que uno espera como veríamos después en la evaluación que se termine produciendo algún valor a raíz de este esfuerzo de capacitación y desarrollo si uno espera que se produzca eso en realidad la detección de necesidades es una detección de necesidades de producción de valor qué cosas se puede hacer que termine produciendo valor si el proceso de detección de necesidades es circular en la planilla y preguntarle a uno a cada uno qué curso le gustaría tomar probablemente hay poca seguridad de que eso se hace uno puede decir bueno pero la capacitación tiene una gran ventaja y que no hace mal al fin y al cabo no hace mal así que no importa que capacitemos a todo el mundo mal no le va a hacer y bueno pero no ese es el sentido de hacer un proceso organizado y gestionado ¿no es cierto? y además hay un segundo problema que podría ocurrir que sí si era mal además o sea que tuviera efectos perversos en algunos casos como vamos a ver después esta es la primera fase que es la detección de necesidades el primer concepto en esto es que la detección de necesidades no es una sola sino que tiene que ver con dos planos el plano organización el plano recursos humanos o sea tiene que haber instrumentos que registren eso y hay metodologías y lógicos que lo piensen desde ese punto de vista esa es una primera parte la segunda fase una vez que una detección de necesidades es la planificación la planificación que tiene básicamente dos etapas ¿no? que es la consolidación del conjunto de necesidades detectadas y la elaboración de un plan de presupuesto en última instancia se lo puede definir como el problema del presupuesto el problema del presupuesto es el problema de los recursos para decirle en términos más o menos sencillos el drama de esto es que las necesidades siempre son más que los recursos por lo tanto si uno detecta que necesita 100 los recursos le van a alcanzar para 20 más o menos eso es aproximadamente lo que va a ocurrir si hay una detección que está bien hecha se detecta todo lo que haría falta y finalmente hay que ver qué es lo que puedo hacer con los recursos que están disponibles que se pueden negociar que se pueden obtener en ese sentido el proceso de planificación en realidad es un proceso de recorte es un proceso que no está con si es una buena detección de necesidades estás con un papel rojo tachando y diciendo esto no esto no esto tampoco es un proceso para hacer eso de algún modo que tenga en vista el valor final tiene que haber algún mecanismo de priorización por lo tanto el proceso de planificación es cómo priorizar para que dada la escasez de recursos haga todo lo que es más importante y no deje afuera alguna de las cosas que son menos importantes o sea no gastar dinero en las cosas que importan menos y dejar afuera las cosas que importan más ese es el proceso de planificación hay varios mecanismos para armar eso y en el proceso de planificación además hay un segundo problema que es no de la importancia institucional sino de la distribución o sea que el proceso de capacitación genera impacto cuando tiende a la equidad tiende a la equidad cuando reparte equitativamente los recursos de manera armónica sino hay áreas que detectan mucha necesidad de capacitación y que se quedan sin nada y el proceso genera desigualdades o sea que produzca ese tipo de cuestiones esa es la fase de planificación y después viene esto que está en este circulito rojo que dice ejecución ejecución es hacer la capacitación hacer procesos de capacitación de un tipo del otro ese es un punto donde están esos procesos que decíamos que son cursos pasantías y el repertorio de otros si las modalidades de distancia si no es como se hace ese conjunto de combinaciones y viene finalmente la fase de control y evaluación esta fase de control y evaluación tiene como dos niveles un nivel que es el de control propiamente dicho que es el que figura ahí con el número 5 que es el control de calidad y el control operativo ¿cierto? el control operativo empezando por el de abajo básicamente es la pregunta ¿qué es lo que hicimos? ¿cuánto? ¿cuánto gastamos? ¿cuánto de eso tenía que ver con lo que habíamos presupuestado? ¿qué habíamos planificado? ¿cuánto hicimos fuera del presupuesto? y una serie de indicadores que son los indicadores del monitoreo y el seguimiento y que básicamente lo que suelen terminar mediendo son las dos dimensiones clásicas o básicas que son la eficacia y la eficiencia la eficacia y en qué medida cumplí los planes la eficiencia y en qué medida optimicé el uso de los recursos o sea en qué medida lo que hice no me terminó costando mucho más de lo que creí que me iba a costar y hice menos porque me quedé sin dinero porque en realidad presupuesto es malo básicamente el control operativo es eso pero hay otro control que es esencial en el caso de la capacitación y la formación que es el control de la calidad la calidad es ¿fue bueno o malo? y ¿podría llegar a servir o no? eso es el control de calidad y de estas dos cosas finalmente queda algo que no se hace casi nunca el control de calidad se hace casi siempre porque al terminar cada curso es costumbre que se hace una planilla una encuesta algún tipo de control de calidad se hace normalmente visto desde el punto de vista de satisfacción de usuarios por lo general y demás pero la evaluación de resultados no se hace casi nunca o sea la pregunta ¿y esto para qué sirvió? eso no se hace casi nunca sin embargo no es técnicamente difícil vuelvo a decir hacer una compra pública es más complicado que hacer todo esto aún utilizando una versión sofisticada de herramientas de instrumentos si no se hace probablemente por otras razones bueno después podemos debatir y pensar por qué pero es como la evaluación del desempeño uno dice si no es tan difícil hacer una evaluación de desempeño ¿por qué nunca se hacen las administraciones públicas? y es porque no le conviene a nadie que se haga por eso normalmente es que eso no se hace porque nadie quiere ni lo que la tienen que hacer ni lo que tienen que hacer ni los evaluadores ni los evaluados quieren hacer evaluaciones entonces finalmente todo lo encontramos en la gestión pública y la gestión académica es mucho más fácil no es muy difícil no hacer algo siempre hay alguna razón por la cual uno puede justificar sin consecuencia que no hizo algo ¿no? hacer cosas es más difícil que dejar de hacerlas a veces bien si miramos esto en estos términos yo les propongo lo siguiente hagamos un recorrido rápido ahora y después hablemos una discusión les pido que me interrumpan si creen que hay que hacer alguna aclaración o algo por el estilo no hay problema que podamos ir cerrando pero después podemos discutir algunas cuestiones yo voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible ahora que es mostrar brevemente algo que nos quedó pendiente cuando hablaba del asunto de las redes y todo ese tipo de cuestiones que es si el objeto son esas redes y los sistemas personas puestos que se yo y uno produce capacitación ¿qué cosa es la capacitación? entonces esa ¿qué cosa? la capacitación es lo que se supone que fabrica entre comillas este tipo de procesos y hay que asumir convenciones podemos discutir la literatura es muy variada hay muchas cosas que se llaman diferencial semántico o sea le llaman en un libro de una manera en otra asumamos una convención yo les voy a plantear una convención que es probablemente la más difundida pero no es la única posible pero bueno nos entendemos y hablamos el mismo lenguaje la primera cuestión uno diría que cuando vamos a producir capacitación el objeto es producir capacidades entonces la pregunta es ¿qué son las capacidades? y las capacidades como su nombre lo dice es la posibilidad de hacer algo si yo tengo capacidad para operar esta computadora no soy capaz de operar la computadora por lo tanto operar la computadora es una tarea y la capacidad es la capacidad de hacer la tarea por lo tanto capacidad es capacidad de ejecutar tareas en ámbitos laborales si la capacidad es capacidad de ejecutar tareas la demanda de capacidades sale de las tareas por eso hay que analizar los sistemas personal puestos para estas tareas pueden ser tareas actuales o tareas futuras pero finalmente son tareas son cosas que hay que hacer la última instancia es trabajar ejecutar tareas es trabajar por lo tanto capacidades es capacidad para trabajar a esto nos estamos refiriendo hay otras capacidades que no son de trabajar pero no son las que se gestionan de esta manera esos son otro tipo de proceso y si capacidades es capacidad de trabajar la pregunta es ¿los procesos de capacitación pueden producir esas capacidades? y la verdad que no porque si hubiera una forma de producir eso por ejemplo alguien entraría a un lugar le harían algún tipo de proceso y sale con la capacidad y eso hasta ahora no se ha visto aparentemente la capacitación puede promover o ayudar a que se desarrollen esas capacidades y entonces la pregunta es ¿cómo se hace para promover o facilitar o algo así? ¿cómo se cataliza la posibilidad de adquirir capacidades? y aparentemente esto ocurre con una especie de combo o mezcla de estas cuatro cosas que las podemos ver en este gráfico si ustedes se fijan en este gráfico hay una parte que está arriba a ver díganme si ahí se ve el cursor yo señalo entonces con el cursor ¿verdad? señalando con el cursor si nosotros nos imaginamos que en un sistema persona puesto el puesto es este recuadro que tenemos aquí resulta ser que hay las capacidades dependen básicamente de algo que está aquí abajo que vamos a ver luego que son las condiciones personales las tareas que hay que hacer y las condiciones en que hay que hacerlo y las capacidades específicas es la capacidad de realizar con las condiciones de base que se exigen las tareas que hay que hacer en las condiciones de trabajo en que hay que hacer por lo tanto los puestos son los demandantes de capacidades los puestos actuales o futuros si estos puestos son los demandantes de capacidades la pregunta es ¿qué cosas aportan al desarrollo de capacidades? o dicho al revés en ausencia de qué cosas no hay capacidades y para hacer una determinada tarea en estas condiciones resulta ser que tiene que haber alguna mezcla de conocimientos técnicos no se puede trabajar sin un saber cómo algunos de los cuales tienen como prerequisito conocimientos teóricos otros no otros basta con que yo sepa cómo hacerlo y la teoría no me interesa pero un médico por ejemplo tiene que tener algún conocimiento de la teoría que hay por detrás aunque en la operación no está haciendo un trabajo teórico sino está haciendo un cirujano una intervención pero tiene que tener una formación teórica pero tiene que tener muchos conocimientos técnicos que son saber cómo hacer las cosas tiene que tener pongo un ejemplo de un médico porque todos conocemos ese tipo de capacidades algunos por suerte y otros no tiene que haber alguna cuota de habilidades que es una mezcla que está determinada por cada puesto y las habilidades son capacidades de decisión no conscientes o sea cuando uno puede tomar decisiones sin estar pensando y haciendo evaluaciones formales sino que las toma por el ojo clínico por decirlo así cosa que hace un docente que hace un médico que hace un cirujano que tengo que estar haciendo yo acá cuando cuando el que escribe decide cómo va a conformar una frase uno no está haciendo la teoría y reflexionando uno le sale de una manera bueno eso se aprende esas cosas son habilidades que son capacidades de decisión ¿no cierto? aprendidas rutinares por así decirlo también las capacidades pueden requerir alguna mezcla adicional de destrezas las destrezas son como equivalentes a las habilidades pero motrices destrezas son físicas por ejemplo para escribir como se llama con la computadora uno tiene que tener destreza para que los dedos se muevan solos uno no tiene que estar pensando como que los dedos tienen que pensar por su cuenta eso significa que tengo destreza si carezco de esa destreza también puedo escribir pero tengo que recurrir a los conocimientos técnicos mirar donde está cada letra y apretarle entonces no escribo igual no tengo la capacidad puedo escribir pero sin esa capacidad y finalmente se requieren actitudes las actitudes son actitud hacia la aplicación de todo esto ¿no cierto? y las actitudes pueden ser negativas o pueden ser positivas uno puede clasificar las actitudes en última instancia como conductas ¿no cierto? y esas conductas desde el punto de vista de la capacitación son conductas que en su punto medio las podemos definir como indiferencias para un lado hay actitudes positivas hacia ejercer capacidades o sea aplicar conocimientos habilidades y destreza y hacia la izquierda desde el punto de vista negativo uno puede decir hay actitudes a negarse a hacerlo resistencias que pueden llegar al extremo del saboteo por decirlo así o sea las actitudes pueden ser positivas o negativas si no hay actitudes positivas tampoco están las capacidades están los conocimientos están las habilidades están las destrezas pero no está el resto estas actitudes en el caso de lo público tienen una condición particular que no es solo la actitud individual y la motivación personal para hacer determinadas cosas sino que están basadas en valores y esos son valores de servicio uno lo podría plantear pues hacemos el caso de los médicos de la medicina que es el caso más común uno presupone que hay una actitud hay un bagaje un paquete digamos así ético alrededor de la conducta de los médicos que los lleva a actuar de acuerdo a alguna serie de principios y valores de la práctica médica de acuerdo a su juramento hipocrático algo por el estilo entonces uno presupone que la capacidad del médico está determinada por un lado porque actúe con ciertos principios éticos profesionales que yo le presupongo a mi médico y que si no se imagino que lo tiene me produce una enorme desconfianza la segunda cuestión es que supongo que es un médico capaz o sea que tiene los conocimientos habilidades y destrezas que sean necesarias ¿cierto? pero tiene que tener las dos cosas ninguna por separado me sirve si es un médico capaz pero resulta que creo que es corrupto o que no es ético me produce tanta desconfianza como un médico con las mejores intenciones y absolutamente ir experto cualquiera de las dos cosas me produce terror digamos así si se trata de un médico espero que se comporte en términos éticos y espero que tenga capacidad para hacer lo que tiene que hacer en última instancia no hay capacidades si no se juntan estas dos cosas los procesos de capacitación deberían promover de alguna manera en su diseño y qué sé yo este paquete de cuestiones ¿no? en términos que respondan a las necesidades organizacionales organizacionales las necesidades organizacionales están dependiendo de los demandantes en el sector público o en las áreas que producen valor público la ciudadanía es el demandante final de todo esto ¿no es cierto? si lo planteamos en estos términos ¿no es cierto? uno diría que este circulito rojo es en última instancia que es lo que lo que uno está fabricando capacidades no sé promoviendo la posibilidad de adquirir capacidades a través de hacer todas estas cuestiones me queda un tema ahora para plantearle que se lo voy a decir muy rápido y que es una complejidad muy grande y este tema es que fíjese esta palabra que está acá que dice microestructura ¿no es cierto? microestructura son sistemas personas puestas hasta ahora estamos pensando nada más que en las células no estamos mirando los organismos entero estamos mirando el árbol y no el bosque ¿no? entonces ¿cómo funcionan estos puestos? estos puestos funcionan dentro de unas dinámicas complejas de las cuales hoy a la mañana estuvimos trabajando y seleccionamos dos o tres diapositivas nada más pero que básicamente la podemos plantear así y esta es la esencia de lo que puede llegar a pensar que la capacitación puede ser buena como en algunos casos puede ser contraproducente como cualquier cosa cuando analizamos los ámbitos organizacionales este recuadro de esa organización podría ser cada una de las organizaciones de esa red que estamos diciendo o podría ser la red misma ¿no? ese es el ámbito organizacional donde están todos los sistemas personas puestos de los que estamos hablando y estamos pensando que cuando las personas ingresan a estos sistemas puestos en realidad no ingresan a las organizaciones a un puesto de trabajo sino que ingresan a tres lugares hay un lugar en las organizaciones un régimen de reglas de juego que es lo que usualmente se llama la estructura ¿no? que tiene organigramas cosas así finalmente puestos de trabajo a veces más formales más informales pero hay un conjunto de reglas de división técnica de trabajo y demás que son las estructuras que finalmente son los puestos y uno entra a trabajar y entra a ocupar un puesto uno se siente en una silla y luego se cambia permanentemente de una silla a la otra entonces esta estructura es una parte de las cuestiones que es la que demanda necesidades porque ahí es donde se produce el valor pero uno ingresa a otro lugar que es algún sistema de jerarquización de personas estos son los escalafones los estatutos las reglas de juego sobre las personas y que apuntan las carreras administrativas regulan esto y que apunta a que más allá de trabajar en las estructuras es un objetivo legítimo desarrollar capital humano por lo tanto la capacitación parece que no debería apuntar solamente a capacitar a la gente en puestos de trabajo eso es un esquema muy neoliberal muy eficientista muy de empresa privada que normalmente dice no tiene que trabajar y producir inmediatamente y aparte cuando no me sirve que se vaya y con los gerentes y algunos hacen algunos procesos de desarrollo el sector público le interesa desarrollar capital humano como capital de servidores públicos porque la sociedad necesita eso necesita tener un conjunto de servidores públicos confiables estos son los problemas de las carreras que se ocupan los servicios civiles la misma el código municipal de costa rica lo establece con mucha claridad y demás y distingue entre estructuras y finalmente tiene que haber una lógica que eso tiene que terminar influyendo de alguna manera en un tercer sistema que es el sistema salarial la relación armónica entre estas tres cosas se llama congruencia se llama técnicamente congruencia o RH cuando hay problemas en el diseño de las estructuras o la ubicación de la gente en las estructuras cuando no hay desarrollo adecuado del personal o cuando los sistemas remuneratorios no son adecuados a la jerarquía de las personas o al trabajo que se realiza se producen situaciones de incongruencia que generan inequidad ineficiencia y una serie de situaciones y en última instancia en este mundo tripartito de cosas la capacitación va a aportar cosas que van a facilitar o van a obstaculizar esa facilitación o obstaculización es lo que se llama la congruencia de RH si ustedes miran este cuadro y analicemos esta matriz en dos dimensiones donde la parte que está en azul en esta flecha vertical sea la carrera escalafonaria la carrera en ese sistema de abajo de jerarquías de personas o sea el desarrollo del capital humano en sí mismo pero por otro lado la carrera organizativa que son los puestos de trabajo desde el menor nivel de responsabilidad a mayor nivel de responsabilidad en la estructura resulta que cuando las personas ingresan están haciendo y permanecen en la organización y están haciendo dos carreras no una si ustedes analizan su historia dentro de la UNED han hecho una jerarquización a lo largo de la carrera burocrática o administrativa como lo queremos llamar que finalmente termina siendo la escala salarial de alguna forma termina siendo el escalafono finalmente real la escala salarial no es cierto ustedes han ido subiendo aquí pero también han ido haciendo un recorrido porque se han sentado en distintas sillas a lo largo del tiempo y esas dos carreras tienen que tener alguna lógica y algún grado de congruencia y ocurre que se supone que la congruencia ocurre cuando a medida que hay mayor desarrollo en la carrera escalafonaria o sea la jerarquización y el reconocimiento de la persona tiene que haber un nivel equivalente de mayor responsabilidad en la asignación de responsabilidades dentro de algún rango que es la zona gris que se llama congruencia las situaciones que están afuera de la congruencia para arriba son situaciones que se llaman de sobre categorización o sea situaciones en las cuales el reconocimiento que tienen las personas es mayor que la responsabilidad de los trabajos que realizan esas son situaciones inequitativas que generan casos de privilegiados por así decirlo y que si ocurren suelen tener como contrapartida que hay otros que tienen menos jerarquía y reconocimiento y hacen trabajos de mayor responsabilidad esos son de subcategorización ambas son situaciones de incongruencia cuando les decía hoy que la capacitación puede ser virtuosa o perversa cuando la capacitación está orientada a promover permanentemente por mecanismos y sistemas y reglas de juego en la escala salarial sin que haya posibilidad de aplicación en realidad la capacitación está apuntando a sistemas de sobre categorización o sea está disminuyendo la congruencia o sea puede ser una ventaja para las personas pero no necesariamente es virtuoso para las organizaciones mientras que cuando trata de dar mejores oportunidades de progresar en la escala jerárquica aquellos que asumen responsabilidades mayores o a los que están arriba ayudarlos a que cumplan responsabilidades mayores tienden a la congruencia por lo tanto el proceso de detección de necesidades tiene que apuntar a ver si estamos detectando necesidades de modo tal que aumenten o disminuyen la congruencia o sea que sean virtuosas o no por lo pronto si hay sistemas que dicen el que junta puntos porque hace curso tiene más oportunidades de ser promovido con algún mecanismo medio automático probablemente la capacitación va a generar incongruencia positiva que es la que está acá arriba si además el sistema de detección de necesidades es preguntarle a cada uno qué cursos quiere tomar y cuánto y dárselo si es que hay plata también va a ocurrir eso por lo tanto los sistemas de detección de necesidades tienen que apuntar a una lógica que está por detrás que es esta cuestión que estas cosas claro no pueden verse en los formularios y qué sé yo pero están en los conceptos si uno dice bueno démosle acá encargado de capacitación que diseñe una planilla para ver quién necesita la gente probablemente no va a tener conciencia de estas cuestiones y los sistemas de capacitación van a ser bien intencionados pero de efectos perversos entonces hay todo un problema filosófico conceptual por detrás que uno no lo ve en los formularios en los instrumentos ni en el flujo del proceso pero que tiene que ver con estas cuestiones que estoy comentando si lo vemos desde este ángulo entonces digamos bueno y cómo tomar en cuenta y con esto vamos a terminar ahora de alguna forma esta naturaleza de cosas en las herramientas y los instrumentos que se utilicen en el proceso este en los procesos de detección de necesidades y demás cuando diseño mecanismos o procedimientos cómo hago para que aunque no lo diga yo estoy tomando en cuenta esta naturaleza de problemas entonces si miramos por ejemplo el problema de la detección de necesidades que es la primera parte los instrumentos deberían apuntar a detectar este tipo de cuestiones cuando hay detección de necesidades hay técnicas de detección que son grupales técnicas que son individuales mezclas de esas dos hay un montón de herramientas y mecanismos posibles para hacerlo pero finalmente terminamos con una lógica como esta en la cual en realidad uno debería pensar cuáles son las necesidades de capacitación que están apuntando a la aplicación a la aplicación inmediata esas cosas las llamamos normalmente capacitación a secas por lo general o capacitación de aplicación y están pensadas por las necesidades del sistema persona puesto y los instrumentos tienen que terminar y luego cuáles son las necesidades que tienen que ver no con la aplicación inmediata sino con el desarrollo esas están pensando en las condiciones de la persona en los planes de carrera en los planes de desarrollo en las reglas de juego de la persona y esa mezcla es como decir esto representa el presente estas son las necesidades organizacionales actuales y estas son las necesidades de desarrollo de capital humano futuro y cuál es la ecuación si se hacen detección de necesidades como esto salen unos grafiquitos como esto que ustedes están viendo aquí y si uno ve el punto que apunta para este lado esto es típico como detectan necesidades de las empresas privadas si uno ve que el punto se va para este lado aparece como que hay fuerte orientación al desarrollo de capital humano pero si no hay posibilidades de que se den responsabilidades iguales eso va a tender a la sobrecategorización ¿no cierto? y a generar expectativas que después no se pueden cumplir ¿cuál es el equilibrio? bueno eso depende de toda situación y cada caso y demás pero si uno tiene algún mecanismo alguna herramienta que va midiendo por lo menos va viendo uno tiene el velocímetro sabe a qué velocidad va después puede evaluar si es poco o mucha para lo que necesita en ese momento pero por lo menos la tiene medida cuando el velocímetro no funciona uno por ahí no sabe bien a qué velocidad va o lo sabe muy intuitivamente esta es una primera cuestión los instrumentos tienen que poder detectar esta ecuación no para cada necesidad individual sino para los planes esa es una primera cuestión si miramos una segunda parte y nos saltamos de cómo hacer el plan y vamos a ver cuando vienen los controles tenemos el problema de que si ya hicimos la capacitación si detectamos que estas eran las necesidades y luego se las hizo qué criterios deberíamos tener al hacer las evaluaciones de calidad y las de resultados en el plano del control de calidad fíjense que está el mismo dibujo el mismo dibujo que toma en cuenta la calidad y toma en cuenta como segunda dimensión la aplicabilidad potencial ¿no es cierto? lo que estamos tratando de tomar en cuenta son mecanismos que puedan arrojar luz sobre el valor del proceso que hemos hecho se hacen evaluaciones del control de la calidad de la capacitación por la vía natural que son las encuestas que se hacen a terminar los cursos y todo lo demás y se las procesa de modo tal que podamos identificar cosas que tienen que ver con una dimensión que es la calidad de los procesos medida con una serie de factores como la pertinencia de los materiales la calidad de los docentes la logística en fin todo lo que queramos mirar estos procesos de capacitación fueron buenos o malos o regulares pero tomamos en cuenta la utilidad potencial para aplicación o para desarrollo y no tomamos en cuenta cada caso sino el conjunto este es un ejemplo ¿no es cierto? por ejemplo el promedio daría este puntito que está en color celeste aparecen cuatro situaciones posibles podría ocurrir que hubiera buena calidad ¿no es cierto? pero poca utilidad ¿no? todo el mundo piensa que sí el proceso es muy interesante de mucha calidad muy bien hecho pero realmente es poco útil esto indica una falla en el sistema de detección de necesidades o por lo menos en la incorporación de algunas personas a algún tipo de proceso ¿no? es una realimentación de ese lado también puede haber mucha calidad mucha utilidad o mucha posibilidad de aplicación ya sea inmediata o futura pero poca calidad esto implica fallas en el proceso de gestión si miramos la cuestión para atrás en algunos casos lo que me está diciendo que está fallando es este pedazo que es la detección de necesidades y en el otro me está diciendo que está fallando la ejecución que es donde se seleccionan los procesos por lo tanto tienen que ser indicadores que prendan luces rojas que me permitan ir cambiando las encuestas sistemáticas de control de calidad que se hacen siempre por lo general son una fuente riquísima de información si se la explota y se las procesa y además si se hacen encuestas con la misma metodología en todos lados o sea en ámbitos más o menos grandes se generan estándares y entonces cuando una evaluación es más o menos que el promedio de la muestra que estoy tomando que yo empiecen a ver muchísimas en todo por ejemplo la organización a la que yo pertenezco utilizamos esta lógica desde el año 2004 y tenemos toda la historia completa desde el año 2004 la información de todos los procesos de formación que son no sé debe haber unos 12 o 14 mil personas que pasaron por la formación en estos años entonces es una muestra muy grande 12 o 14 mil evaluaciones y uno termina teniendo estándares que le dicen rápidamente lo que está por abajo por arriba el promedio empieza a tener ojo clínico los procesos de evaluación de control de calidad tienen que tener este tipo de características pero esta metodología que se utiliza no dice nada en realidad sobre para qué las cosas sirven normalmente la evaluación de resultados no se hace nunca y no es tan difícil de hacer y con esto vamos a terminar y la sugerencia es que la evaluación de resultados se haga con los mismos dimensiones con que se hizo la detección de necesidades y por lo tanto la planificación si nosotros planificamos con algunos indicadores tenemos que usar los mismos indicadores cuando evaluamos lo que se hizo porque si no es como comparar Pérez con Manzana ¿verdad? el proceso de evaluación de resultados en realidad tiene dos dimensiones naturales una dimensión es en qué medida se estima que hubieron condiciones organizativas favorables para aplicar lo que se pudo haber adquirido con procesos de capacitación y segundo en qué medida hubo aplicación real porque muchas veces hay procesos de capacitación que son muy buenos las personas se capacitan y vuelven a las instituciones y ahí no les permiten aplicar no hay condiciones o hasta se los impiden de aplicarlo eso es harto común no hay un terreno fértil que aparte de aplicar cosas que aprendió puede haber resistencia puede no haber condiciones en realidad la evaluación de resultados no tiene que ponerse a evaluar si fulano aplicó o no aplicó lo que aprendió eso es un aspecto tiene que evaluar qué ocurrió luego con el proceso si lo planteamos en estas dimensiones en realidad nos quedan nuevamente cuatro situaciones respecto de lo que antes habíamos pensado como necesidades organizacionales ahora los de capacitación ahora estamos viendo condiciones organizativas para aplicarlo es lo mismo visto desde el futuro visto desde el pasado uno puede decir bueno hay buenas condiciones organizacionales para aplicación cuando se encuentra con que hay buena aplicación aún en el caso de poco énfasis en la aplicación real por parte de los individuos pero cuando uno ve que hay condiciones organizativas realmente adversas pero un grado de aplicación real relativamente alto comparativamente que sería este caso que hay aquí ¿no es cierto? eso indica que la capacitación es un factor de cambio fuerte o sea las personas tienen motivación mística capacidad de interés suficiente para aplicar cosas aunque las condiciones no sean buenas y efectivamente las condiciones no son malas necesariamente porque alguien se oponga a veces son malas porque hay que trabajar para cambiarlas cuando las condiciones son adversas y la oposición de capacitación hace que la gente vuelva y trate de cambiar condiciones ocurre esto ante condiciones adversas y la capacitación se transforma en un fuerte factor de cambio cuando se dan las dos condiciones por ejemplo estas dos condiciones se dan típicamente con lo que se llaman capacitaciones funcionales por ejemplo se establece un nuevo software y se capacita a todo el mundo para que aplique el software bueno la institución dice hay que hacer esto las condiciones son óptimas la gente se la motiva o se la obliga o como fuere bueno pero estas condiciones son las óptimas son infrecuentes las más comunes son una mezcla con esta y pésimos resultados cuando no ocurre ninguna de esas cosas es difícil evaluar la capacitación los resultados según mi experiencia no por eso con esto cierro diciéndoles un poco lo mismo que decía porque algunas cosas no se hacen y no se deben hacer porque no se querrá hacerlas porque difícil no es en realidad se puede hacer por vía de encuestas por vía de entrevistas por vía de reuniones de grupos de talleres o por vía de procesos sistemáticos el proceso sistemático más natural para hacer evaluación de resultados de capacitación es si se utiliza un formulario o una planilla o un mecanismo de recolección de datos para hacer la detección de necesidades y eso se usa por ejemplo una vez por año en la institución normalmente lo que se hace es que esa planilla tiene dos hojas en una sola una que es cuáles son las necesidades que tiene para el año que viene y otra que el resultado a su criterio tiene la capacitación del año pasado con lo cual el sistema permanentemente está evaluando lo pasado y detectando lo futuro al mismo tiempo no es mucho más complicado que eso probablemente la única fuente no es la persona que lo dice sino el sistema que lo evalúa el supervisor la gente sus responsables o que sepan es un problema de la confiabilidad y validez de los datos pero como concepto es finalmente tratar de averiguar qué pasó lo que no se hace es el intento de averiguar qué pasó lo que uno lo hace pensar que sospechosos por decirlo de alguna manera es que no es que se lo hace mal no se lo hace en realidad muy poco frecuente salvo estudios puntuales que se hacen evaluaciones de capacitación con esto cerramos yo lo que quería transmitirle como conclusión final de esta cuestión volviendo como empezábamos antes si uno piensa en procesos de capacitación y formación dirigidos a personas puestos como concepto esto es en última instancia dirigido a personas en situación de trabajar en organizaciones se está dirigiendo a las organizaciones entendidas como lugares donde hay personas y articulaciones de esas personas y creo que uno puede pensar la capacidad ahora imaginemos nuevamente la UNED frente al ámbito de esos territorios institucionales como que ocurren en los municipios y demás ese es un demandante de estas cosas ayudar a ver cómo están las cosas en este tipo de cuestiones ahí y qué se puede hacer para aportar eso es un aporte posible que puede hacer la UNED una segunda cosa que puede hacer además de producir capacitación es producir apoyo asistencia para que la capacitación se haga ya o sea intervenir en las redes para que esto ocurra ya y no que alguien lo haga desde acá más allá de que la UNED sea un proveedor más de capacitación como cualquier otro eso es otro problema intervenir en esas redes apoyando procesos de gestión con criterios virtuosos con soporte normativos que no faltan el código municipal por ejemplo diría que hay que hacer todo esto que acabo de decir no hay nada que lo contradiga y todo lo promueve o sea que no hay objeciones digamos de tipo formal como hay con otras cosas en este caso particular no la capacitación es que le den bienvenida fortalecer la gestión de capacitación es más valioso que aportar algunos granitos de arena de buena capacitación uno podría decir que en última instancia algunas pocas capacitaciones que podrá ser la UNED son una gotita de agua en el mar no estarán mal pero no van a cambiar el nivel del agua ¿no? pero ayudar eso es pasar a la sostenibilidad o sea es generar cambios ese es un punto y aplicar cosas al interior de la organización también la conclusión última que diría simplemente es esta hay que armarlo de modo que sea virtuoso y que se base en una lógica que tome en cuenta las organizaciones y la gente y no las organizaciones solas o la gente sola y que tome en cuenta las capacidades y los valores y no las capacidades solas o los valores solos los valores solos son problemas de adentrinamiento las capacidades solas son problemas técnicos estas cosas que son filosóficas o ideológicas entre comillas están debajo de los instrumentos ¿no? los instrumentos los métodos los procedimientos burocráticos aún así aún ellos no son ideológicamente neutros responden a algún enfoque bueno a veces es bueno reflexionar sobre los enfoques este era un poco el objeto de la presentación que quería hacer bueno esto termina gracias bueno vamos a pasar aquí a un perdón Rebeca Porras disculpen está ahí un señor asegurando que está aquí Rebeca Porras bueno vamos a pasar a tomar un cafecito aquí abajo y regresamos ya en la parte interactiva gracias gracias Gracias. 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 Bueno, vamos a... Vamos a cantar. Vamos a hacer una primera ronda de unos diez minutitos de preguntas, consultas, las observaciones, cuestionamientos, ¿verdad? ¿Verdad? Y... les pedimos que sean, ojalá, lo más breves y consistos para... para que además, Don Jorge, si tiene algún elemento que aportar, lo tenga lo más claro posible, ¿sí? Entonces, como el micrófono llega hasta cierto punto, y además estamos transmitiendo por Onda Unet, el que puede, pues, venir hasta acá bien, sino hasta donde llegue el micrófono. ¿De acuerdo? Así que... Sí, pero es por la grabación. Es por la grabación de... Es por la grabación. Entonces, no sé a quién quisiera arrancar con algún comentario, consulta, cuestionamiento, observaciones... ¿Qué más, Rosy? ¿Cuál me quedó? ¿Cuál categoría? ¿A qué? No. No. No sé porque yo siempre voy a ver a Carlos. Gracias. Tengo una perspectiva teórica completamente opuesta, digamos, a eso. La segunda cuestión es sobre territorios institucionales. Me parece que, por lo menos a mí me llama a confusión hablar de territorios institucionales. Me suena sugerente, digamos, la idea de que puede existir algo como eso, pero me confunde. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de territorios institucionales? Y la tercera cosa, que es tal vez la más relevante, es sobre esta elaboración que hace usted en torno a las necesidades. Porque aquí hemos cometido ese error que usted menciona muchísimas veces. Esas listas taxativas de cosas que creemos que necesitamos y que tal vez sí o tal vez no, ¿verdad? Y que se montan en diseños de estrategias de capacitación a partir de listas que, de repente, no significan mayor cosa. Por un problema de la falta de claridad, por ejemplo, sobre el cometido institucional, sobre la definición de objetivos también. Y muy vinculado con esto, una cuestión que normalmente va, acompaña a la capacitación y que yo creo que es algo que merece una discusión mayor. Que es la cuestión instructiva, ¿verdad? Sí, de entender la capacitación como una instrucción para contribuir a las destrezas. Y no esta elaboración que usted hace, estos cuatro componentes que son imprescindibles. Y la verdad es que muchas veces cuando hablamos de capacitación cuesta ver un planteamiento, digamos, de este tipo. Que contemple estas cuatro dimensiones o estos cuatro elementos. Y que se insiste mucho, entonces, en ausencia de esa reflexión más global, en una cosa más de carácter instructivo. Yo creo que valdría la pena si puede, digamos, abundar en eso. Porque me parece que es uno de los problemas más graves que tenemos nosotros cuando hablamos de capacitación. Es una cosa muy puntual, muy técnica, muy de carácter instructivo. Y la reflexión, ya sea para generar teorías o la reflexión para entender el entorno en el que nos movemos, está normalmente ausente. Entonces, los paquetes, compramos paquetes, ¿verdad?, de cualquier tipo. Y los metemos, los embutimos a la gente. Y, claro, hacemos la evaluación y la gente pudo aprender a operar el aparatito. Es como manejar un coche. Y si usted le da las instrucciones adecuadas, usted puede operar un carro. Pero eso es saber conducir. Tenemos varias dudas, ¿no? Vamos a hacer una rondita. Dos, tres personas. Y estamos interactuando. Gracias. Mi pregunta gira en torno a lo que es la detección de necesidades organizacionales, puesto que en algún momento se habló, pues, bueno, quién es el demandante de esas necesidades de capacitación organizacionales. Puesto que veo como dos listas distintas, ¿verdad? La parte de la organización como tal, ¿verdad? Como una, como un gran organismo, ¿verdad? Que obviamente las necesidades de capacitación de la organización van a depender de las necesidades que demanda el entorno, ¿verdad? Y un poco tal vez ligado a la parte del marco estratégico de la organización. Considero que eso es distinto propiamente a lo que tenemos que trabajar propiamente con lo que es el sistema de personas puestas. ¿Verdad? Pero claramente que está ligado, puesto que tenemos que seguir una línea de capacitación dependiendo, pues, de la visión y misión que tenga la organización, ¿verdad? Que obviamente el sistema de personas puestas va a responder, ¿verdad? A esa visión y misión organizacional. Pero bueno, pensando tal vez en, no sé si me estoy dando a entender, en términos macro, ¿verdad? Como organización. ¿Cómo hacemos esa detección de necesidades? Don Jorge, solo para insistir un poquito en nuestra discusión de la mañana. La parte, digamos, la dimensión formativa y las diferencias en esencia entre lo que significa capacitación y lo que es formación, ¿no? Eso me parece que es algo que es importante precisarlo dentro del esquema, ¿no? Muchas gracias. Gracias. La inquietud surge en torno a la persona. Por cuanto el enfoque tradicional en materia de capacitación, la persona asociada a una organización. Esta universidad, por responsabilidad legal y social, debe atender a las personas y no necesariamente en la formalidad de una organización. Decía don Alberto Cañas Escalante, doctora una viscausa de nuestra universidad, que la UNED debe bajar un peldaño sin perder la condición de universidad. Es en ese sentido que nos recomendaría a usted, don Jorge, de cómo podemos llegar a esas personas en comunidades donde la base organizativa es pobre o nula, para poder darles acompañamiento en materia de capacitación. Gracias. 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 Y voy a empezar por el principio, pero le voy a pedir que si me... De las tres cosas que mencionó, como no tenía papel ni no tomé nota, si me olvido de alguna, ¿sí? Recuerda. Una que creo que fue la segunda, era el concepto de territorio institucional, ¿no? Es realmente un concepto sugerente, pero lo estoy usando solo como metáfora. O sea, como una metáfora en el sentido de que si hay un territorio físico, digamos así, uno puede usar la metáfora de territorio institucional cuando selecciona un grupo de organizaciones o algo por el estilo y dice, bueno, me estoy poniendo la mirada en eso, ¿no? El concepto técnico, que no es metafórico, es ámbito organizativo. Un ámbito organizativo es un recorte, digamos, del mundo humano, lo puede mirar en buena parte, el mundo social, me estoy refiriendo, como un conjunto de organizaciones entrelazadas por todos lados, de todo tipo de pensador. De hecho, cada vez que hay dos personas juntas y se encuentran con una tercera, es una organización que está frente al tercero, ¿no? Siempre hay un desarrollo organizacional muy fuerte. Algunas de estas organizaciones son organizaciones que se dedican a trabajar o producir algo para terceros, esas son las organizaciones de producción a las que nos estamos refiriendo. Pero esas organizaciones, en realidad, están todas entrelazadas de múltiples maneras, constantemente, y uno cuando quiere hacer un análisis hace un recorte a cualquiera. Y a veces el recorte es institucional, porque uno dice, bueno, la UNED, como es una figura jurídica, uno sabe dónde empieza, dónde termina la UNED, porque está jurídicamente establecido, es donde termina el presupuesto, en su ámbito físico, etc. Pero cuando mira un poco la UNED, a lo mejor la UNED funciona relacionado con otras organizaciones, entonces, bueno, pues están analizando un pedacito de la UNED, la UNED completa, la UNED más un conjunto de otras, más algunas partes de otras organizaciones. Entonces, ese recorte es un ámbito organizativo, eso también se llama un ámbito organizativo. Ese ámbito organizativo es un recorte arbitrario, un arbitrario convencional, que uno lo hace porque se dirige a ese ámbito y porque le encuentra algún contenido común. Cuando decía territorio institucional o territorio organizativo, me refería a un concepto que técnicamente es otra cosa, que es eso, ¿no? ¿Cómo se lo elimina y precisa? Ahí hay metodologías para definirlo y qué sé yo, pero normalmente un ámbito organizativo tiene sentido cuando ese ámbito produce alguna cosa en sí mismo. O sea, hay un proceso común, ¿no? Eso es lo que lo determina. Cuando uno va a trabajar con, o con el objetivo de una cuestión, utiliza eso como meta. El concepto parecido es de sistema y subsistema. ¿Qué es un sistema? Bueno, es lo que está radiado por los restantes, por los sistemas más grandes que, más o menos, es convencional, ¿no? Pero no obstante, un sistema no es un fragmento, un repertorio de cualquier cosa. Tiene alguna estructura y tiene alguna entidad y algún criterio de integración con el contexto. Esa es la primera cuestión. Una, ¿me recuerda la primera que mencionó? Sobre la transmisión de conocimiento. Ah, ok, la transmisión de conocimiento. Ahí creo que es un problema semántico. Yo no, si lo dije, me retracto públicamente yo mismo, coincido totalmente en que el conocimiento no puede ser transmitido, uno transmite informaciones, ¿no es cierto? Y el conocimiento en todo caso es, bueno, todos lo sabemos, es algo que en todo caso se produce gracias a informaciones y un montón de cosas más, ¿no es cierto? Los procesos de capacitación o lo que le queremos llamar, lo que hacen es exponen a informaciones y exponen experiencias. Es concretamente, oye, mire lo que uno piensa lo que es un curso, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, cualquier, bueno, se transmiten conocimientos, se le da, pues, se le transmiten conocimientos, debo haber dicho evidentemente eso. Se le transmiten las informaciones, que son documentos, cosas escritas o lo que estamos planteando acá, o como dicen hoy, este, se hacen ejercicios, se hacen prácticas de hacer cosas, ¿no? Y se supone que esa experiencia de haber accedido, de haber sido expuesto a esas informaciones y alguna guía para, o apoyo para procesarlas, y qué sé yo, se produce algún cambio en alguna cuestión. Pero no, no se trae bien los conocimientos coincididos justamente. ¿Y el tercero? Era sobre el carácter más instructivo que normalmente tiene por una parte. Ah, perfecto. En esos coincididos también, pero creo que podemos hacerlo como una aclaración semántica. No sé si recuerdan una de las diapositivas que se refería cuando uno dice, una capacidad en última instancia de ser capaz de hacer alguna cosa. Y uno se pregunta, ¿qué requiere esto, no? Y a veces requiere que uno haya internalizado y sea capaz de usar solamente conocimientos técnicos. Por ejemplo, si uno tiene que operar un ascensor, va a venir un instructivo que normalmente uno compra en el aparato electrodoméstico, ¿no es cierto? Un horno en microondas o qué sé yo. Y realmente uno lee el manual, que no es fácil leer los manuales de los horno en microondas, pero después de un rato uno termina aprendiendo. Y finalmente uno dice, bueno, este era el botón que había que apretar, pero ya está, listo. Entonces, el instructivo es suficiente para la capacidad de poner a calentar la comida y a uno no le interesa. Esas son algunas capacidades puntuales que son suficientes con los conocimientos técnicos, ¿no es cierto? Ahora, pongamos el ejemplo que puso usted, que es conducir un carro. Conducir un carro es un ejemplo típico que se utiliza, porque el grupo tiene la capacidad o no de conducir adecuadamente un carro, con algunos estándares técnicos, ¿no? Entonces, necesita algunos conocimientos técnicos sobre cómo se prestan las cosas, qué sé yo, la regla de tránsito, algunas cuestiones más, qué sé yo. Necesita un conjunto de habilidades bastante importantes, que es cómo conducirse, cómo prever reacciones de los demás, ¿no? En el contexto, ¿por qué frenar y doblar para aquí? Porque uno supone que el que va adelante va a frenar, y eso es un diagnóstico que hizo sin pensarlo, pero efectivamente frenó, porque es un tipo de cuestiones, y muchas destrezas. Esa combinación, y algunos valores éticos, que implican este no atropellar y pasarse adelante a la gente y cosas por el estilo. Bueno, entonces uno tiene la capacidad, cuando se juntan esas cuatro cosas, una simple cosa, como manejar un carro ya no es suficiente con el instructivo. A lo mejor el microondas, tal vez sí, pero son pocas las cosas que con el instructivo solamente. Es cierto que la capacitación, muchas veces, se lo orienta a instructivo, sobre todo con la informática. Tiende con que pongamos software del estilo que le llaman API, que quiere decir la prueba de idiota, ¿no es cierto? Y demos la instructiva para que cualquiera aprenda que tiene que apretar a cada día y sigamos. Bueno, es posible, pero digamos, la realidad es que las capacidades normalmente requieren cosas cada vez más complejas, ¿no? Fuertemente complejas, entonces en eso coincido. También creo que no me expresé adecuadamente. ¿Ya? Bien. Luego, veamos la segunda, en cuanto a la detección de necesidades. Es decir, los demandantes son las organizaciones, perdón, los sistemas puestos personas, obviamente, o los marcos estratégicos, ¿no es cierto? O sea, el conjunto organizacional, etcétera. Efectivamente, si dijéramos los sistemas puestos personas y las organizaciones como un conjunto, usamos nuevamente una metáfora con las limitaciones que tiene siempre toda metáfora, por lo mejor que sea, del bosque y el árbol, ¿no? Los sistemas puestos serían los árboles o, por ejemplo, las células y el organismo, ¿no? El organismo individual o qué sea, la realidad es que el funcionamiento organizacional como conjunto determina qué pasa con cada uno de esos sistemas personas puestos. Un árbol en un bosque está metido en un sistema ecológico complejo y lo que ocurre con ese árbol depende del funcionamiento de ese ecosistema, ¿no es cierto? Y lo que ocurre con cada célula, en buena parte, depende de cómo está funcionando el contexto de eso y demás. De hecho, los instrumentos, esto no lo detallamos aquí para no hacer tan larga esta presentación, los instrumentos comienzan con detección de necesidades misionales, o sea, necesidades que tiene la organización como conjunto en función de sus planes estratégicos, cómo bajan esas necesidades misionales a bloques más pequeños que son unidades. De hecho, hay una de las formularios o planillas de trabajo que es la detección, se llama así, detección de necesidades de capacitación de unidades organizativas. ¿Qué cosas son necesarias que la gente que esté en esta unidad organizativa sepa para que esta unidad cumpla su misión? ¿No es cierto? Sin meterse todavía en las personas, ni mucho menos. ¿No es cierto? Cuando está en esa detección misional, que en las planillas de detección, a las capacidades, las marcas que son misionales y las que son complementares, porque se necesitan otras que no son misionales también, ¿no? Si la misión es gestionar desarrollos académicos para no sé qué, una unidad de la UNED, también hay alguna necesidad que son procesar tarjetas administrativas y también necesitas saberlo. Pero una es misionaria y otra es complementaria, ¿no es cierto? Entonces, ahí aparecen unos bancos de necesidades que están determinadas por las misiones organizativas que dependen de los planes estratégicos o escritos o no escritos, pero finalmente de las estrategias que se están siguiendo. Y dentro de ese conjunto, recién ahí aparecen los árboles o las células que crecen. Así que, desde luego, el asunto viene tomando en cuenta las organizaciones como conjuntos. Eso se diluye mucho cuando las organizaciones son pequeñas. En las organizaciones pequeñas, por ejemplo, sobre todo en el sector social, que son organizaciones del tercer sector, por ejemplo, y demás, que a veces son de pocas personas, qué sé yo, las necesidades, hay mucha polivalencia, o sea, casi todos pueden hacer cosas que hacen nosotros, o qué sé yo, las organizaciones son muy pequeñas, sí. Las necesidades misionales, todo el mundo tiene necesidades misionales que casi coinciden con las de las organizaciones. Pero la realidad es que se hace así, exactamente como lo estás diciendo. Ese es el punto de partida. Y el otro es la diferencia de... Si no me lo aclaras, a ver si lo noté bien. Ah, no, es la de Conrado. De capacitación y formación. O sea, aclarar esa diferencia de concepto. Esta es una discusión, hoy en la mañana con Conrado discutimos eso justamente, una discusión amplia, no la vamos a agotar acá seguro, porque si no está agotada todavía, no creo que justo sea ahora que nosotros vamos a dar para cerrar este tema. Pero podemos asumir por lo menos convenciones, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión de la capacitación, en el sentido de favorecer la adquisición de capacidades a través de procesos que catalicen, usando esa metáfora, esa posibilidad, o sea, que ayuden, ¿no? Voy a poner como comentario lateral un ejemplo de un proceso de capacitación que se caracteriza por exponer a esa posibilidad, que son los simuladores de vuelo de los pilotos de los aviones, ¿no? Son exposición a experiencia. Les dan montones de informaciones y estos pilotos, y los someten a la experiencia y luego replican la experiencia. Y los pilotos terminan aprendiendo a pilotar aviones, adquiriendo la capacidad porque la van ejercitando. Lástima que el simulador de vuelo sea un método carísimo y que no se pueda aplicar a cualquier cosa porque no se pueden construir simuladores de todas las funciones organizacionales de todas las organizaciones, ¿no? Pero quiero decir, es exponerlo a uno la experiencia en que lo pueda adquirir. Pero no hay forma de inyectarle la capacidad de pilotar un avión a un piloto. Se lo puede darle la oportunidad de participar en una serie de experiencias en las cuales, si se dan las condiciones, sale con esa capacidad. La certificación es la evaluación de si la adquirió o no la adquirió y finalmente le dan la autorización para subirse al avión. Si eso se hace bien, eso me tranquiliza bastante porque tengo que tomar un avión dentro de unos días. Claro, es el concepto de que uno, el usuario final, en este caso, yo como pasajero esperamos que eso se haga bien. Uno podría decir que capacitación en ese sentido es una cosa que apunta a generar capacidades. Se utiliza un segundo término, una distinción que es el desarrollo. Normalmente cuando seguimos en el campo organizacional no podemos tener esa convención más difundida. Por eso estoy usando un paquete de convenciones que son las más difundidas, pero las utilizo, selecciono de modo tal que todo lo que estoy diciendo tiene una coherencia interna. Digamos así, ¿no? Si la selección que estoy usando es consistente o que es convencional porque es una selección. La formación sería aquellas cosas que apuntan a transformar el perfil profesional, enriquecer el perfil profesional de las personas no a desempeñarse específicamente en lo que están haciendo ahora. Si lo planteamos en esos términos, en desarrollar capital humano es una forma como se lo dice, aunque la palabra capital humano mucho no me gusta, es una forma en que se suele decir desarrollar las personas, enriquecerlos en cuanto a que crezcan profesionalmente porque aprendan cosas nuevas y demás, que aprendamos. En última instancia, institucionalmente uno diría y eso es disponer de capacidades para desempeñarse en funciones futuras, en posibles funciones futuras. Eso es un enriquecimiento. Entonces uno puede decir que la capacidad es una finalidad que es la aplicación inmediata, otra finalidad que es el desarrollo en el sentido de desempeños futuros, y entonces nuestro perfil puede ser más alto. Ahora, esas dos cosas así planteadas no son formación, ambas son capacitación. Entonces uno se plantearía qué es la formación, convencionalmente, qué término podemos usar para plantear formación. Lo voy a plantear desde el punto de vista de una convención, cómo está utilizando este concepto, cómo no está de acuerdo, bueno, ese es otro problema, pero lo utilizo desde este lado. Estoy distinguiendo como capacitación aquellas cosas que, ya sea cualquiera sea su finalidad, están directamente relacionadas a sistemas personas puestos, o sea, directamente relacionadas a organizaciones y a personas que están en organizaciones en función de su relación con las organizaciones y que la formación no se dirige a las personas, no necesariamente en su relación con las organizaciones, aunque puede afectar su relación con organizaciones futuras y seguramente la formación que nosotros decimos, la formación que da la universidad, por ejemplo, nos cambia a nosotros, nos enriquece, nos cambia nuestro perfil profesional, nos cambia las probabilidades de acceder o no a determinados lugares en las organizaciones en que tenemos en nuestra vida, pero no está armada desde el punto de vista de qué organización estoy, ni siquiera sé a cuál voy a estar, está armada en función de que está produciendo algo que me enriquece a mí formativamente, o sea, me cambia mi perfil profesional, o sea, está transformando el perfil profesional de las personas y no de sistemas persona puestos, esa sería la diferencia. En ese sentido, la educación académica, la formación académica, como las carreras en las universidades, aún las carreras más de aplicación, más técnicas, como la ingeniería, por ejemplo, qué sé yo, son carreras que no están dirigidas a fortalecer el funcionamiento de un estudio jurídico, están dirigidas a formar personas que un buen día sean abogados o que sean médicos, aunque uno sepamos que los médicos trabajarán en determinadas organizaciones y los abogados en otras, pero la formación está dirigida a las personas, mientras que la capacitación está dirigida a los sistemas persona puestos, ¿no? Esa sería la distinción taxativa, digamos, que podemos cambiar los términos, es decir, son dos cosas distintas, ¿no? Conceptualmente. Bueno, podemos hacer otra convención y no llamar la capacitación a esto, pero mientras repetemos que son cosas distintas y que se gestionan distinto y que se evalúan de manera diferente y se evalúa la demanda de esas cosas de manera diferente, qué sé yo, bueno, son dos cosas que uno no las debería meter en la misma bolsa, por así decirlo. Bueno, y la tercera cuestión es... Eso sí, te pido que me acceder. Dice, llegar a las personas en las comunidades para un acompañamiento en los procesos de capacitación, ¿cómo hacer eso? Entonces, si entendí bien la pregunta, creo que es un tema bien importante en el sentido de que uno puede imaginar los procesos de capacitación como procesos que, pongamos un ejemplo, se da un curso, la gente va a hacer una planilla que cuando termina lo evalúa, uno se va y ahí terminó la cuestión y, bueno, algo habrá quedado, bueno, por el estilo. Y otra cosa es involucrarse en el proceso en que ese curso se dio. Involucrarse en el proceso en que un curso se da, porque es un curso, una capacitación o algo que se hace, implica, de alguna manera, participar en cómo se generó la necesidad de hacer eso y participar en qué ocurre después, ¿no es cierto? Bueno, ese proceso, el término más común para llamar eso es involucramiento, ¿no? Implica, en realidad, participar en el proceso en el que se espera que las capacidades se apliquen, digamos, ¿no? En ese sentido, la capacitación se vuelve una de las etapas de ese proceso. Es más costoso, es más fuerte, pero es el que garantiza resultados sideralmente diferentes y que no siempre se puede hacer tanto porque las organizaciones no se prestan a hacerlo como por los costos, porque es mucho más costoso hacerlo, ¿no? Una cosa que idealmente podría ser la UNED sería justamente... Estoy pensando más en el área de don Javier, ¿no? Que es la que yo más conozco de la UNED que es la función respecto a estas redes en ámbitos municipales, en ámbitos locales. Involucrarse implicaría participar en el proceso como se pone en marcha acciones de capacitación allí, participar en algunas de las capacitaciones que se hacen y participar en el proceso de seguimiento. ¿Cómo se pone en marcha? Es ver qué es lo que ocurre. Es una cuestión de investigación aplicada orientada más a fijar líneas de base, ¿no? O sea, es decir, ¿cuál es el estado de situación de ese tipo que tiene? Es fijar estándares que sean líneas de base para lo que hay que hacer, intervenir en hacer algo, ¿no es cierto? Y luego ver qué ocurrió, que es ver modificaciones de líneas de base. Bueno, eso es una transmisión de saberes y de experiencias y qué sé yo, que es mucho más rica que la mera capacitación y la capacitación puede ser una excusa para hacer eso, ¿no? Una oportunidad o algo por el estilo. Ese tipo de cosas termina, si se hicieron con mucha intensidad, yo terminaría con que fuertemente la UNEDS o el instituto, o lo que fuere, terminarían siendo nodos activos que tienen muchas de esas redes, ¿no? Y si son nodos activos, están funcionando cualitativamente distinto, ¿no? Eso se dice. Bueno, muchas gracias por su exposición. Yo coincido con todo lo que ha dicho, así en todo. Espero haberlo entendido también, ¿verdad? Una cosa que me... Porque es un poco, digamos, un temita que he venido ahí trabajando. En el caso de las municipios... Bueno, vamos a ver. Toda organización efectivamente tiene una red, ¿verdad? O tiene varias redes. Esas redes tienen que ser coordinadas por alguien. Alguien debe estar en la máxima cabeza de esas redes. Entonces, ¿qué es la capacitación que usted sugiere para la persona que siempre tiene que haber en alguna organización? Porque alguien me decía, ah, es que las organizaciones ahora no son piramidales. Bueno, alguien tiene que estar coordinando. Entonces, la pirámide puede ser más chata, pero alguien tiene que estar coordinando. Es decir, una red por sí sola o un conjunto de redes difícilmente van a tener una estrategia común. Entonces, la pregunta es, ¿qué es... ¿hacia dónde iría el enfoque de capacitación para esos coordinadores de redes? Lo otro... Yo tenía dos preguntas más. Me surge la duda si lo que... si el concepto más bien o la... lo que usted nos está proponiendo acá en este momento sobre el tema de detección de necesidades de desarrollo por aquellas que van a futuro tiene relación con aquello que le llaman ahora que es desarrollo profesional. ¿Verdad? No sé si... No, no. No sé si ahora... Ahora, por ejemplo, no sé, se ha desvirtuado un poco el concepto de capacitación. ¿Verdad? Principalmente hay una nueva tendencia en ese sentido, ¿verdad? Y entonces, no estamos hablando, estamos tratando de hacer planes, no de capacitación, sino más bien planes de desarrollo profesional. Entonces, quería saber si la visión que usted nos trae, la perspectiva que usted nos trae ahorita de desarrollo, de detección de necesidades de capacitación para el desarrollo tiene relación con eso de desarrollo profesional. Y la segunda pregunta sería, digamos, a nivel metodológico, ¿a cuánto tiempo es recomendable hacer evaluaciones de impacto de la capacitación? Eso sería. Gracias. Bueno, empecemos por la primera, el problema de las redes. Efectivamente, las organizaciones hoy en día esencialmente trabajan por redes. Es que, perdón, no digo que trabajan por redes, sino no pueden trabajar sin tener, sin estar involucradas en múltiples redes, ¿no? Este tipo de redes a las que nos estamos refiriendo son, se llaman redes institucionales. Las redes institucionales son las redes que están establecidas con lógicas contractuales y normalmente en su enorme mayoría están muy formalizadas, o sea, son relaciones no jerárquicas sino contractuales entre distintas organizaciones que tengan capacidad jurídica para contratar, ¿no es cierto? Para firmar contratos, digamos, entonces firman acuerdos. Entonces, cuando uno quiere saber cómo está la estructura formal de redes de una institución, por ejemplo, la UNED, la UNED debe tener una cantidad muy grande de convenios, acuerdos, contratos, y muchas actividades que sean con terceros por vía de un contrato o de acuerdo o que están reguladas por un contrato que viene de arriba que es alguna normativa legal, ¿no es cierto? termina con que uno tiene una red donde las responsabilidades de las partes están muy claras. Cuando uno dice la estructura de las redes no son cosas así intelegias, informales, que yo como las redes sociales que son rayitas o entrenodos y puntinas, no, no. Son estructuras que están muchas veces más formalizadas que las estructuras internas que son mucho más oficiales y mucho más formales y mucho más lígidas y mucho más asociadas a que si uno saca los pies del plato termina en un problema jurídico y con una demanda de alguien y qué sé yo, que las cosas ocurren al interior. La informalidad se da más, parece mentira, al interior de las organizaciones donde parte de la estructura que es formal pero hay mucho funcionamiento que es informal dentro de la propia institución o las propias instituciones que en las redes donde los grados de formalización son mayores, ¿no? Aunque disminuye el grado de formalización de las redes cuando empiezan a haber, por ejemplo, en las municipalidades o en los ámbitos municipales hay muchas organizaciones que son organizaciones vecinales poco formalizadas acuerdos que son muy de usos y costumbres y demás o sea que hay grados de formalización ¿no? Pero uno puede más allá de que el grado de formalización sea más alto o sea que tienda a ser más bajo en última instancia siempre son relaciones contractuales o sea son acuerdos entre partes ¿no es cierto? Por lo tanto la lógica de lo que se debe coordinar en las redes está establecida en los acuerdos entre partes aunque esos acuerdos se vayan reformulando permanentemente acordando tanto a los formales como se va recontratando todo el tiempo pero eso está armado así en ese sentido una cuestión es cómo funcionan las redes y otra cómo funcionan las organizaciones a su interior ¿no? Algunas unidades de las organizaciones son nodos de alguna u otra de todas las redes que las organizaciones tienen entonces cuando uno mira a un organismo de una organización y analiza las unidades distintas que hay se encuentran que los pueden marcar de alguna u otra manera como que algunas unidades son nodos de algunas de las redes ¿no? Entonces de esos nodos que son nodos distintos hay algunos nodos que se llaman nodos coordinadores ¿no? que son los nodos que coordinan una red o una parte de una red para lo que es el funcionamiento en redes las necesidades de capacitación de la gente que está dentro de las organizaciones algunas de ellas tienen que ver con que parte de sus tareas dentro de la organización a la que pertenece es interactuar con el contexto en el término de las redes entonces cuando uno analiza la detección de necesidades organizacionales las tiene que analizar en términos de la organización en su contexto de redes ¿no es cierto? de redes y su contexto político y su contexto de usuario y de todo que rodea la organización las redes en realidad son una parte del contexto distinto que el resto porque las redes son otras organizaciones con las que se termina trabajando de una u otra manera las redes no son los proveedores por ejemplo esos son proveedores de servicios ni los clientes o los usuarios esos son usuarios receptores de servicios las redes son gente con la que uno hace algo son con los que cogestiona alguna cosa entonces en ese sentido las necesidades de capacitación evidentemente tienen que ver con que uno al interior de las organizaciones trabaja en algunos puntos siendo articuladores de redes una cosa distinta es que las organizaciones son más piramidales o menos o son más chatas o menos al interior de cada una de las organizaciones que conforman una red hay una lógica que termina siendo una lógica jerárquica en el sentido aunque esa lógica jerárquica sea una pirámide más chata o haya muchos pasos jerárquicos o sea más dígida sea más flexible ¿no es cierto? hay un grado hay un grado de acuerdo hay un grado de discusión y de un autor que se llama Mínzular le llama adaptación mutua a eso pero finalmente en cada una de las tareas normalmente alguien coordina lo que hay que hacer aunque vayan cambiando esos roles entonces hay un mecanismo permanente de coordinación que termina siendo que alguien se cargue de coordinar las cosas y otro de hacerlo aunque eso lo vayan cambiando a veces son rígidos y uno le llama piramidales ese tipo de organizaciones ¿no es cierto? eso apunta a cómo funcionan las organizaciones en su interior ¿no? entonces si les interesa el tema hay un artículo sobre este tema específico que apunta exactamente a eso que se llama un artículo mío que se puede bajar de la biblioteca virtual del TOP que se llama es el acceso gratuito que se llama modelos organizativos y redes institucionales hay un punto entrando en TOP punto 2 punto A a la biblioteca virtual lo que trata justamente es esta esto que acabo de decir ahora en pocas palabras bien pasemos ahora a la otra cuestión que estaba planteando de los planes de desarrollo yo no teca planes de carrera también o planes de desarrollo profesional bueno el primer cuestión es aclarar la semántica a ver a qué nos estamos refiriendo porque uno lee las cosas del servicio civil los estatutos los escalajones siempre hablan de la carrera administrativa los planes a qué nos estamos refiriendo a qué nos estamos refiriendo con esto técnicamente podríamos decir que planes de carrera o planes de desarrollo ¿no es cierto? son unas planificaciones de cómo las personas van a ir ascendiendo en esa doble carrera que decíamos hoy en la carrera escalafonaria digamos así por el general los escalafones se refieren a eso a cómo se ascenden en la carrera escalafonaria en lo que se suele llamar la carrera administrativa pero a veces también incluyen o se pueden armar de modo tal que se prevea cuáles son los pasos que uno puede ir teniendo en la carrera organizativa cuando se hace eso que no todas las organizaciones lo hacen eso se le suele llamar cuadros de reemplazo ¿no? o cosas por el estilo cuando hay una planificación de que la gente va a ir subiendo ¿no es cierto? en las escalas por vía de determinado tipo de capacidad que vaya adquiriendo que normalmente están muy reglamentadas o cuando hay esos cuadros de reemplazo y por lo tanto están previas esas previsiones uno dice que hay una planificación de carreras ¿no? en ese caso cuando existe eso a lo que yo no lo mencioné ni me referí en la exposición anterior cuando hay necesidades de desarrollo se supone que aluden a facilitar que ocurran esas carreras pero las necesidades son las necesidades de capacitación que tengo yo hoy o que tiene hoy para que se puedan llevar adelante esos planes cuando esos planes de carrera no existen formalizados o planificados o definidos eso no quiere decir que no existan porque existen tácitamente o sea como nosotros sabemos que la gente va creciendo en las organizaciones y que uno mira la historia de uno cuando inició su trabajo y ahora y bueno no están en el mismo lugar y los demás que nos rodean tampoco están uno más alto más bajo más rápido más lento pero todos vamos cambiando o sea todo el mundo está haciendo alguna carrera algunas algunas más felices y otras menos felices pero todos terminamos haciendo alguna carrera algunas más meteóricas digamos así y otras hasta más cortitas pero todas hacemos alguna carrera entonces de hecho facilita la carrera que o está planificada o que realmente estamos dando oportunidades para que la contingencia vaya permitiendo cuando decía el Cielo de Desarrollo me refería específicamente a la que sirve para subir en esa doble escala de una o ambas de las carreras calafonaria o iniciativas y después el otro problema el otro tema era el tiempo para la evaluación de impacto bueno también un pequeño comentario semántico en el sentido de que uno podría decir que claro hay como un concepto que serían las evaluaciones de resultados que es lo que se obtiene el impacto que son las consecuencias y son dos clases de evaluaciones diferentes las evaluaciones posibles son evaluar evaluaciones hacer evaluaciones de producto por ejemplo el control de calidad que vimos antes es una evaluación de producto que es un bien o un servicio en este caso es un servicio la cantidad de capacitaciones la evaluación cuantitativa la calidad y la utilidad potencial es una evaluación de producto se refiere al curso por lo general algo por el estilo pero si eso se aplicó o no se aplicó y si ayudó o no se quema eso ya es una evaluación de resultados por ejemplo si yo voy al médico y el médico me desmontica bien una enfermedad y me prescribe un remedio que me ayuda y algo por el estilo recibí un producto que es el servicio del médico pero si efectivamente me oscuro ese es un resultado que es lo que yo quería ahora tendría que haber un impacto o un efecto también es otro problema de términos que sería una consecuencia posterior causalmente viene después esa consecuencia que es una consecuencia posterior del resultado sería por ejemplo que puedo trabajar o que me siento más feliz o más contento o mejora mi calidad de vida algo por el estilo una cosa es hacer evaluaciones de resultados de capacitación y otra de efectos o impactos por ejemplo el resultado de la capacitación podría ser que se aplique ¿no es cierto? ya sea con apoyo o a costa de las situaciones organizacionales pero en la aplicación sería un resultado y el efecto o impacto según le queremos llamar ahora podría ser por ejemplo que mejore el desempeño organizacional ¿no es cierto? entonces una cosa es ¿con qué periodicía se deberían hacer las evaluaciones de resultados y con cuánto las evaluaciones de efectos o de impacto ¿no? las evaluaciones de resultados mi recomendación sería que se hicieran todo el tiempo o sea que se hicieran con la misma frecuencia que la detección de necesidades como mencioné antes además es muy difícil evaluar los resultados de la capacitación que hicimos hace 5 años atrás nadie se acuerda de la altura del partido hay que evaluar los resultados lo más pronto que se pueda dentro de un tiempo prudencial para decir que se pudo ver cuáles eran los resultados normalmente como los procesos nosotros tenemos un ciclo anual determinado con ejercicio presupuestario porque las navidades están una sola vez en el año y entonces el año termina el 31 de diciembre y vivimos en ciclos anuales una vez por año es una forma razonable de hacerlo y sobre todo porque una vez al año se hace el presupuesto se debería hacer por lo menos una vez al año la detección de necesidades para hacer un plan de capacitación y tener el presupuesto correspondiente y que sea las evaluaciones de efectos o impacto cuando se las hacen son normalmente como investigaciones o evaluaciones puntuales no son una rutina debería hacerse periódicamente y normalmente se pueden hacer para temas aspectos particulares no todas las capacitaciones pero sea costos y normalmente no son evaluaciones de efecto o impacto de la capacitación sino son normalmente evaluaciones de deseo o déficit de capacidad institucional que son evaluaciones de desempeño institucional que tratan de ver en el desempeño institucional cómo incidieron distintos factores uno de los cuales ha sido toda la inversión en capacitación en el último tiempo porque el desempeño organizacional depende de muchísimos factores y la capacitación no solo aislar el efecto de la capacitación en el desempeño institucional es muy muy difícil es una cosa que es una tarea casi imposible o si es teóricamente posible es económicamente inviable yo quisiera participar con una consultita porque yo no quería hacer un preámbulo no sé cuántos de los que estamos aquí creo que la gran mayoría conocen un poco lo que hacemos en el instituto o lo que intentamos hacer pero fíjense que hay un debate interesante nosotros y nosotras tratamos de trabajar con tres poblaciones que es un proceso acumulativo que hemos tenido en estos años empezamos con líderes comunales eso nos llevó ellos y ellas nos llevaron a trabajar con organizaciones comunales y ellos y ellas nos llevaron a trabajar con municipalidades y en esa interacción en los territorios nos llevaron a trabajar con la administración pública que se vincula con ellos entonces resulta que estamos hablando de lógicas diferentes y por lo general nosotros hemos desarrollado estrategias y herramientas educativas que se originaron en la lógica digamos comunal de sociedad civil y cuando empezamos a trabajar con institucionalidad pública local o nacional tienen lógicas complementarias y ahí es donde está el asunto si nosotros entonces empezamos a plantear como instituto esta es una lógica no contribuimos al desarrollo político de ese territorio entonces les comento este preámbulo porque un poco la parte de las conversas que hemos tenido y que para mí creo que algunos de mis compañeros fue muy enriquecedor fue cuando planteamos el tema de una de las diapositivas en que no se da esta relación este sistema puesto persona puesto ¿verdad? y que no hay situaciones salariales pero en ese esquema ¿verdad? aparecían otros elementos que si podrían y los cuales podría comprenderse la lógica no institucional entonces yo le pediría tal vez ahí ahora lo menciono un poco colateralmente pero si podría profundizar en eso porque aquí hay compañeros y compañeras que algunos trabajan dando apoyo en estas dos tres lógicas otros más para la parte productiva ambiental otros para la parte institucional y creo que sería interesante en ese sentido ¿me podría aclarar un poquito más el sentido de la pregunta en cuanto a la lógica ¿no puede sobre él? ¿te acordás que hablábamos de creo que fue ayer que hablábamos que por ejemplo en las municipalidades si era identificable los tres elementos de ORH en el caso de organizaciones sociales pasan no por salario sino por otro tipo de retribución etcétera a ver ahora ya desconectamos el proyector pero recuerdan un dibujo que había en una de las diapositivas que decía esquema ORH y decía cuando uno ingresa a una organización ingresa a tres lugares por un lado ingresa a una estructura por otro a un régimen de carrera llamémosle decir algún tipo de régimen de jerarquización algún escalafón o algo por el estilo que puede ser formalizado como las carreras administrativas o puede ser absolutamente informal y no por eso la gente lo ignora y no sabe ignora quién está arriba y quién está abajo la las cualquier organización las pandillas juveniles por ejemplo como las maras tienen sistemas de jerarquía clarísimos no están escritos pero son clarísimos la mafia tiene sistemas de jerarquía pero clarísimos más que cualquier otra carrera administrativa y demás todo el mundo sabe cómo son esas cosas entonces en ese sentido esa doble carrera existe de todos lados y lo que pasa es que puede ser más formalizada más burocratizada puede ser más informal más dinámica pero finalmente uno ingresa a dos lugares uno es reconocido como alguien de tal nivel en esta organización por sí mismo y también es reconocido como alguien que está haciendo esta tarea en este momento y a veces las cosas coinciden o no coinciden eso es el sentido cuando decíamos el esquema VH y está la tercera cosa que uno dice uno recibe en función de la ecuación entre esas dos cosas termina ubicado en el tercer sistema como consecuencia que es que termina teniendo alguna retribución que en un sistema burocratizado como las administraciones públicas en general que se yo bueno es una escala salarial que está incluso reglamentada en algún estatuto o en algún escalafón o algo por el estilo ¿no? y en otros lugares es mucho más informal pero finalmente uno termina recibiendo una remuneración por lo que es y otra parte de la remuneración es por lo que hace ¿no? y esa doble combinación es la remuneración que uno recibe lo que estaba señalando que estamos hablando ayer con Javier es que esa retribución en muchas de las organizaciones es una retribución salarial o una retribución en dinero pero no en todas por ejemplo hay la gente que trabaja en organizaciones las personas que trabajan en organizaciones eh sociales con sin ánimo de lucro ¿no es cierto? por ejemplo los que tienen la identidad de voluntariado y que no cobran por hacer eso no quiere decir que no reciben una retribución están recibiendo una retribución simbólica y una retribución social más allá de lo que podríamos llamarle la retribución en el sentido subjetivo la percepción subjetiva de lo que a mí están recibiendo un reconocimiento por hacer eso que en algún lado está muy fuerte pesa mucho y vale mucho eso hay sociedades donde estamos desarrollando eso socialmente y legitimando la sociedad norteamericana en muchos ámbitos de la sociedad norteamericana participar en organizaciones sociales y pertenecer a ninguna iglesia son dos requisitos que si uno no los cumple este no no consigue un trabajo o algo por el estilo y aún los ejecutivos dicen que destinan que ganan mucho dinero y que destinan tantas horas por mes a no sé qué tareas de voluntariado cosas por el estilo porque bueno está legitimado socialmente hacerlo así no estoy diciendo que eso sea un modelo a seguir porque las motivaciones para eso son probablemente muy individualistas pero no son individualistas las motivaciones de la gente que trabaja por ejemplo en los municipios donde muchas asociaciones son realmente asociaciones cuya motivación es altruista pero termina habiendo un reconocimiento social por lo tanto hay una retribución social que uno si la quisiera describir con un término técnico diría que hay una legitimación ¿no? legitimación es un reconocimiento legitimado o sea reconocido socialmente aunque no sea legitimado en el sentido jurídico de la palabra ¿no? en ese sentido el esquema podría aplicarse perfectamente a organizaciones que tienen altos grados de informalidad pero donde esas cosas ocurren también ¿no? no sé si hay alguno otro elemento para ir cerrando un pequeño elemento y es muchas gracias primero profesor por su por su insertación creo que que el modelo es perfectamente aplicable no solo a la gestión que hacen ustedes como modelo de gestión hacia el externo ¿verdad? en el instituto sino que recoge todo lo que se requiere desde el punto de vista de la institución hacia adentro para la para la capacitación y el desarrollo del personal académico y asistentes y funcionarios asistentes o sea porque inclusive cuando hablamos de las estructuras también me salta inclusive algunas déficits o algunos nodos que no implican las especificidades de cada carrera o sea el nodo presupuesto el nodo presupuesto en instituciones tan grandes como esta este es el presupuesto para tal escuela cierta escuela como facultad para cualquier universidad externa y esa escuela que tiene 15 carreras cada una con sus especificidades disciplinares y didácticas diferentes y sus planes de acreditación con sus criterios de calidad entre lo que está la capacitación requiere de recursos muy específicos hay carreras más sencillas hay carreras más complejas como son las ingenierías que tenemos o como son las ciencias exactas pero yo veo que me explica el modelo donde a veces yo me siento el meollo a la hora de planificar a nivel de escuela el desarrollo o sea de sintetizar el desarrollo de los diferentes procesos de mejoramiento de cada una de las carreras y lo que tiene que ver con la capacitación del personal y el desarrollo del personal porque no es solamente recibir un curso porque estoy utilizando una nueva tecnología computacional dentro de lo que es el barco de la carrera sino por ejemplo yo tengo que ir desarrollando desde el punto de vista del grado científico mi personal académico porque si yo no desarrollo ese grado científico tampoco estoy actualizando constantemente la carrera es un sistema muy cíclico y entonces yo me decía hoy por ejemplo aunque tenemos un proyecto AMI aunque tenemos un COVID etcétera a veces no es equitativo lo que es la disposición de los recursos financieros se hacen a veces inclusive con anterioridad a los mismos procesos de capacitación y ahí donde uno se siente a veces yo no tengo ningún cargo de dirección yo solamente soy asesora académica de los procesos de cambio de la calidad y el cambio de la educación atiendo todas las carreras en estos procesos unas están acreditadas otras están acreditadas pero todas necesitan de procesos de capacitación y desarrollo del personal entonces donde me he sentido amarrada cuando lo veo como red hacia adentro digo mi limitante fundamental y su modelo me ha permitido me permite en una primera fase identificarlo aunque existe una política institucional que base a eso o sea existe ha sido fundamentalmente esa parte de la planificación a niveles superiores y la contribución de que presupuesto según las especificidades de cada disciplina de cada carrera y entonces le agradezco mucho porque me ha ayudado a pensar y ver hacia donde pudiéramos caminar en un futuro para lograr lo que es la gestión de la calidad y el cambio hacia la calidad de las carreras de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales disculpen y gracias gracias bueno no se me ocurre si me gustaría un último detalle simplemente agradecerle su paciencia espero que les haya sido útil y en realidad si alguna de las cosas que discutimos piensa que es aplicable es interesante porque eso moviliza una reflexión si algunas cosas les parece que son presionables eso también es interesante porque justamente de eso se trata de contrastar opciones experiencias y demás así que bueno nada solo agradecerles su presencia y el deseo que para les haya sido de utilidad algo en lo que hemos cerrado por lo menos a mi si me ha sido de utilidad participar y muchas gracias gracias Gracias.